Alejandro Riego Rodríguez, por haberse graduado para la distinción de Magna Cunlaude en Medicina. Cunlaude, Solórzano Pérez, Eurimar Carina. La Universidad de Oriente, de acuerdo a su nombre, presente el certificado a Eurimar Carina, Solórzano Pérez, por haberse graduado para la distinción de Cunlaude en Medicina. Granado Mundaraín María Eugenia, la Universidad de Oriente, de acuerdo a su normativa legal sobre reconocimientos de alumnos sobresalientes, es pide presente el certificado a María Eugenia Granado Mundaraín, por haberse graduado para la distinción de Cunlaude en Medicina. Da Silva Villalba Hernández Jesús, la Universidad de Oriente, de acuerdo a su normativa legal sobre reconocimientos de alumnos sobresalientes.